En el primero, de la autoridad del senador Jesús Alberto Castilla, se propone adoptar criterios técnicos y administrativos que garanticen el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez en el Sistema General de Pensiones a los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo para la salud. Bueno, este proyecto de ley 089 lo que busca es viabilizar los criterios para acceso a la garantía de la pensión de vejez anticipada de los trabajadores y trabajadoras que desempeñan actividades de alto riesgo. Había un problema que hemos identificado en los debates de control político. Las instituciones no tienen un registro de las empresas, no tienen un registro de los trabajadores que desempeñan estas actividades. Estarían obligados los empleadores a cotizar adicionalmente el 10% para la pensión anticipada. No lo vienen haciendo y lo que estamos es subsanando un vacío que se ha presentado. Por otro lado, el segundo proyecto encabezado por el senador Álvaro Uribe Vélez, que busca reducir la jornada laboral semanal y establece el trabajo de tiempo parcial para jóvenes y adultos mayores, recibió el visto bueno de la comisión y se acordó que antes del segundo debate en plenaria se realice un foro de cara al país. Se reduce la jornada de trabajo de los colombianos de 48 a 45 horas a la semana, gradualmente en tres años. El primer año se reduce a 47, el segundo año a 46, el tercer año a 45. No se puede disminuir el salario. Yo pienso que esto le va a permitir a los colombianos un poquito más de tiempo para la familia, para el deporte, para la educación y empieza a corregir algo muy grave porque, por ejemplo, en la OECD hay un ranking que dice que Colombia es uno de los países que tiene una relación más crítica entre el tiempo de trabajo, el tiempo de familia, el tiempo libre. Yo creo que es un pequeño buen paso para Colombia. Los dos proyectos pasan a plenaria del Senado, en donde se espera que sean aprobados por los demás congresistas para que se conviertan en nuevas leyes de la República.